Hola que tal, se han vuelto aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y como les prometí antes de que se harían las noticias de Ciudad Batallas 2 les traigo las filtraciones de Ciudad Batallas 2 ahora, ¿por qué son relevantes? porque con esto nos vamos a dar una idea de quiénes van a venir en Ciudad Batallas 2 y además, ¿qué decks nos podrán usar? bueno, más o menos, algunas son muy obvios, pero otras no tanto entonces, quisiera que junto conmigo teorizaran de qué posibles cartas van a traer nuestros oponentes, dependiendo de las habilidades que veamos ahorita y bueno, la razón por la que yo desde un principio pensaba que era Ciudad Batallas 2 es porque justamente estas habilidades son para 3 personajes y estos 3 personajes son justamente 3 que pasaron a las finales de Ciudad Batallas 2 o sea, cuando se subieron al globo, estos 3 estaban ahí y bueno, no son tan importantes, entonces, por eso creo que la Ciudad Batallas 2 bueno, la parte del globo se va a dividir en dos partes Ciudad Batallas 2 y Ciudad Batallas 3 entonces, creo que esta va a ser la primera parte en donde vamos a retar a algunos y luego va a haber otro evento de Ciudad Batallas en donde vamos a retar a los demás que hacen falta pero bueno, sin más, vamos a comenzar de una vez con esas habilidades algunas habilidades ya fueron de hecho recreadas ya que estaban sin texto ni nada de eso o sea, sin título y estaban un poco mal escritas como por ejemplo esta primera dice, Nishika tiene título dice, empieza el duelo con el campo Blast Hell by Attribute Blast Hell by Attribute no es un campo es una carta de trampa que da Ishizu entonces, obviamente de hecho es la carta insignia de Ishizu que nos dan en el juego entonces, obviamente está mal escrito y bueno, hace una semana o sea, hace poco cuando ya se sabía de Ciudad Batallas 2 pues, volvieron a poner la habilidad ya ahora sí, ya pues está bien y ahora sí, ya tiene el título de Blast Hell by Attribute y dice, empieza el duelo con la carta de trampa Blast Hell by Attribute en tu zona de magia de trampa así que ahora sí, ya está bien puesto entonces sí, y bueno, la siguiente esta obviamente es de Ishizu ya que, pues, es la carta insignia de Ishizu que nos da en el juego y bueno, nada más para recordarles cómo se llama la carta en español Blast Hell by Attribute se llama Estallido de Sacrificio es la carta que da insignia Ishizu así que no hay pierde de todas maneras puedes ir a las recompensas de Ishizu y ahí la vas a ver Estallido de Sacrificio se llama y bueno, la siguiente es una carta que usó precisamente Ishizu me parece en el anime en su duelo y bueno, esta también no tiene título y obviamente ahorita vamos a ver el remake pero esta dice cuando Ishizu tenga 10 o más cartas en su cementerio pues van a cambiar ambos jugadores cambian el deck con el cementerio o sea, tu deck se vuelve tu cementerio y tu cementerio se vuelve tu deck entonces yo aquí infiero que Ishizu usaría cartas para quitarse cartas ella misma o sea, para hacerse 1000 ella misma para que después pueda cambiar su deck y listo ya pueda tener más cartas que tú va a tener 10 cartas mientras que tú no vas a tener como una o dos cartas así que pues ahí hay que tener cuidado con ese deck pero bueno, vamos a ver ya la habilidad bien puesta se llama Exchange of the Spirit de hecho es una carta que realmente existe y hace algo parecido de intercambiar los decks pues nada más que tiene otras condiciones pero dice puede ser usado al principio de tu turno si tu cementerio contiene más de 10 cartas ambos jugadores deben cambiar las cartas en sus decks con su cementerio o sea, intercambiar los decks con el cementerio pues después ambos jugadores deben de barajar su deck esta habilidad solamente se puede usar una vez por duelo recuerden que todas estas habilidades son para que usen los NPCs no, no es para que nosotros las usemos nada más recordándolo entonces es otra habilidad que tiene Ishizu aunque algunos están diciendo que posiblemente también podría ser ya sea esta o la de Blast Head para Tribute que podrían ser de Odion pero pues la verdad esta sin el remake dice Ishizu entonces es obviamente que la va a usar Ishizu y la otra pues está usando la carta insignia de Ishizu así que creo que es muy obvio que ambas habilidades son para Ishizu ahora que quiere decir esto que nos vamos a muertar dos veces a Ishizu no simplemente recuerden que cuando jugamos en el monopolio ese no sé cómo decirle en ese tipo de juego siempre hay dos niveles el nivel 20 y el nivel 40 entonces una de estas habilidades va a ser para el de nivel 20 y la otra para el de nivel 40 estoy casi seguro que el de Blast Health o sea el de la carta de trampa va a ser para el nivel 20 y este otro de intercambio va a ser para el nivel 40 ya que este es más representativo de Ciudad Batallas entonces creo que Konami va a querer hacer que tengamos esta habilidad como contrincante así que va a estar muy bien y bueno todas estas habilidades son de los personajes que están en las finales de Ciudad Batallas o sea los que subieron al globo de Kaiba así que sí y bueno ahora sí seguimos con la siguiente empieza el duelo con la carta de campo Sogen activada obviamente tampoco tiene la mejora pero pues ya está bien hecho o sea nada más faltaba el título de la habilidad y bueno esta habilidad de hecho nosotros ya también ya la tenemos entonces es muy raro que aparezca otra vez entonces por eso es que sabemos que es sí o sí para los NPCs porque volvió a aparecer esta habilidad y es como que pues ya la tenemos ya tenemos nosotros para usarla entonces ¿por qué volvió a aparecer? porque precisamente es para los NPCs o sea las computadoras para que la usen ellos entonces ya con esto pues sí confirmamos que todas estas habilidades son para los NPCs así que sí esto simplemente empieza con el campo Sogen así que podemos esperar a que Joy porque obviamente va a ser Joy tenga un deck de guerreros y bueno ¿por qué digo esto? porque también la siguiente habilidad es muy obvio que es para Joy y dice tampoco tiene título pero dice puede ser usado cuando tus puntos de vida estén a mil o menos juega Guildford de Lightning a tu lado del campo esa skill solamente puede usar una vez por duelo o sea sé que Joy va a poder convocar a Guildford si baja de mil puntos de vida así que hay que tener cuidado con eso simplemente no bajarle a menos de mil y listo y bueno aquí yo creo que digo por la habilidad es más poderosa la de Guildford pero pues podemos jugar alrededor de ella o sea sé simplemente no le bajemos a mil lo dejamos a mil quinientos por ejemplo y ya luego lo matamos de un solo golpe así que se puede jugar en contra de ella pero pues el Zogen si la aumenta siempre entonces no sé cuál sería para el de nivel 20 y cuál sería para el de nivel 40 pero bueno con esto ya confirmamos que también Joy va a venir para Ciudad Batallas 2 y que va a tener estas dos habilidades entonces pues lo más seguro es que los dos decks sean de guerreros nada más que uno va a tener incremento de 200 y el otro vamos a tener que tener cuidado de no bajarle a mil o menos así que nada más para eso y bueno la última habilidad es una habilidad que algunos de ustedes me estuvieron diciendo que posiblemente iba a salir y bueno yo no me acordaba porque hace mucho que vi estas filtraciones entonces como lo dejé pasar mucho tiempo ya no me acordaba que estaba esta habilidad dentro de estas filtraciones pero bueno es la habilidad de Mai de empezar el duelo con la carta de campo de Villa de las Amazonas así que para los que preguntaban si van a dar esta habilidad para Mai no esta habilidad es para la NPC de Mai obviamente entonces lo que podemos esperar es que Mai vaya a usar Amazonas y lo muy probablemente sea para el nivel 40 ya que nada más hay una habilidad para Mai entonces es casi seguro que el de nivel 20 no vaya a tener nada de habilidad o tal vez sí pero algo que ya esté en el juego mientras que el de nivel 40 seguramente va a usar esta habilidad para causar unos problemas ya que empezar con la Villa de las Amazonas ya va a ser muy grande así que hay que tener mucho cuidado con Mai entonces sí y bueno también al mismo tiempo cuando me hicieron el comentario de esta habilidad también me hacían el comentario de la habilidad que se ve atrás de hecho en todas las habilidades se ve la misma habilidad de Cyber Style se fijan en amarillo al lado del símbolo de basura en amarillo se ve Cyber Style y en todas está Cyber Style Cyber Style Cyber Style bueno excepto en los remakes en los remakes ya no está esa ya está otra pero en las citaciones originales estaba Cyber Style y bueno esta es una habilidad para Zane de hecho ya está en el código del juego desde que salió GX ya estaba ahí también están las habilidades que va a traer Jubel y todas las habilidades que va a traer Zane de hecho también estaban las de Jessy pero pues ya Jessy ya está ya está afuera así que ya sabemos cuáles son pero bueno esas habilidades pueden ser ya sea de Drop o ya sean de Nivel así que no sabemos pero si tú quieres que haga un video acerca de las habilidades que va a traer Zane y que va a traer Jubel simplemente déjamelo en los comentarios y posiblemente en el futuro ya haga ese video hablando de dichas habilidades porque ya están ahí ya simplemente es que liberen a Zane y liberen a Jubel y listo esas van a ser sus habilidades para Nivel o para que farmeemos sus habilidades pero bueno eso sería todo por este video espero que les haya gustado y recuerden dejarme en los comentarios que opinan de estas habilidades y que decks creen que van a traer los personajes aunque algunos son muy obvios digo Mai va a traer Amazonas y Joy va a traer pero por ejemplo Ishizu quien sabe que va a traer pero si también que otros personajes creen que vayan a venir en Ciudad Batallas 2 ya que hasta ahorita nada más sabemos de 3 de ellos o si creen que nada más van a ser esos 3 o tal vez también van a incluir a Marik y a Yami Yugi tal vez aún no lo sabemos ya que también hay varias habilidades para los dioses egipcios entonces tal vez alguna de esas habilidades de los dioses egipcios sea para Marik que sea el boss final tal vez no lo sabemos pero bueno ahí déjame en los comentarios por mi parte eso era todo muchas gracias por ver este video recuerda darle like si les gustó y no olvides suscribirse al canal así como compartir este video porque si a ti te gustó o que a alguno de tus amigos también les guste nos vemos en la próxima Bye Chau